Luis Bellaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, informó que se espera superar las 100 citas de negocios durante la edición 46 del tianguis turístico que se realiza en Acapulco, Guerrero, y que va a concluir este miércoles. Cabe mencionar que el Fidetour arrancó sus negociaciones con éxito atendiendo socios mayoristas, líneas aéreas, receptivos y prensa especializada a nivel nacional e internacional, para que conozcan de primera mano las novedades que tiene para cada uno de sus mercados y concretar alianzas comerciales. Indicó que este lunes Puerto Vallarta comenzó con destacables citas de negocios, esperando superar más de 100 reuniones con proveedores de México, Estados Unidos, Europa, así como los países de Sudamérica, con el objetivo de lograr acuerdos comerciales y beneficiar a la industria turística de uno de los destinos más importantes a nivel nacional. Villaseñor Nolasco destacó que durante el tianguis turístico se está atendiendo tres diferentes agendas de negocios, más un adicional de medios de comunicación para potencializar de esta manera los resultados en la edición 46 de este importante encuentro que reúne a lo mejor del turismo. Cabe destacar que en cada una de las reuniones los especialistas en la industria turística de Puerto Vallarta mostrarán las grandes bondades que solo tiene este destino del Pacífico Mexicano, el cual se ha convertido en uno de los favoritos de los viajeros, viéndose reflejado en los recientes resultados de ocupación hotelera y derrama económica en la ciudad en el que se han alcanzado cifras históricas y superiores previo a la pandemia. Con imágenes de Eliseo Cruz, CPS Noticias, Brenda Beltrán.